Sesionó la comisión especial que investiga el destino de fondos entregados a organizaciones no gubernamentales. Expresidenta de la Asamblea Legislativa Lorena Peña y la expresidenta de la Comisión de Hacienda Carmen Elena Calderón de Escalón fueron citadas. Las autoridades anuncian que a partir del 20 de julio quienes quieran ingresar a espacios culturales como teatros, parques y museos, así como eventos deportivos, deberán presentar su cartilla de vacunación para constatar que recibieron las dos dosis anticovid. Una zona rural de Aguachapán fue escenario del asesinato de cuatro estudiantes. Las víctimas eran hermanos y primos. El presidente de la República anunció la próxima implementación del Plan Control Territorial en una cuarta fase. Costa Rica inicia vacunaciones masivas, pero se genera caos en los centros de inmunización. Centenares de personas esperaron desde la madrugada para recibir las dosis. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. En la próxima hora vamos a conocer las noticias más importantes de este día. Gracias por finalizar y por estar con nosotros. Bienvenidos. Manuel, buenas noches. Buenas noches, estamos en el día viernes, viernes ya 16, 16 de julio de 2021. Vamos a ir en directo hasta la Asamblea Legislativa, donde a esta hora todavía está sesionando la comisión que está investigando las asignaciones de fondos a organizaciones no gubernamentales. Definitivamente que hay mucha tensión, se podría decir, en este encuentro en la Asamblea Legislativa de esta comisión. Ahí tenemos a Armando Pineda Navas, quien fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien también fue parte del equipo técnico de la Asamblea Legislativa por años, y quien fue llamado para que diera declaraciones respecto a lo que ocurría en esta comisión. Asimismo, otros personajes que también fueron parte, digamos, de esta Asamblea Legislativa o durante periodos anteriores, y hablaron de cómo se asignaban los fondos a esas organizaciones no gubernamentales. Destaca la presencia de Lorena Peña, quien fue por años presidenta de la Comisión de Hacienda e incluso fue presidenta de la Comisión de la Asamblea Legislativa y presidenta de la Comisión de Hacienda durante varios periodos, igual Carmen Elena Calderón de Escalón, a quien vemos ahí cuando ingresó a esta reunión de la comisión que está investigando las asignaciones de fondos a organizaciones no gubernamentales. A diferentes, digamos, a cada uno de los personajes que han estado hoy, personajes políticos, personajes del equipo técnico de la Asamblea, se les ha ido cuestionando sobre los fondos asignados a diferentes organizaciones no gubernamentales. Entonces, unas, digamos, por alusión directa, por el trabajo que hacían como parte, digamos, de la Comisión de Hacienda y también por gestionar directamente fondos para que se les entregaran a estas organizaciones no gubernamentales. Como decíamos, uno a uno, estas personas que han sido citadas a la comisión, pues han ido declarando y han ido dando su punto de vista respecto a diferentes preguntas que les han hecho en este caso los diputados. Ahí teníamos a Alexia Rivas, quien preside la comisión que está investigando esta asignación de fondos, quien ha estado encabezando también las sesiones y dirigiendo toda la parte de las preguntas. Como decíamos, un poco de tensión durante el encuentro con Lorena Peña, la expresidenta de la Asamblea, expresidenta de la Comisión de la Asamblea Legislativa, donde ella explicaba cómo se hacían esas asignaciones de fondos a las diferentes organizaciones no gubernamentales. Vamos a remitirnos un poco al contexto que tiene esta comisión. En las últimas sesiones plenarias se habló de que se iba a investigar los fondos que fueron asignados desde la Asamblea Legislativa a organizaciones no gubernamentales. Y un dato que han dado, en este caso el presidente de la Asamblea y que han dado también los diputados, es que en los últimos 10 a 11 años se asignaron cerca de 279 millones de dólares a través de ese mecanismo de entregar fondos a las organizaciones no gubernamentales. Y como decíamos, esta es una investigación que apenas todavía está comenzando, ya desfilaron por aquí también Alejandro Solano, quien fue jefe de técnicos, Noel Orellana, quien ahora es magistrado del Tribunal Supremo Electoral, pero que también fue parte del equipo técnico de la Asamblea, dando explicaciones sobre estos fondos entregados a estas organizaciones no gubernamentales. Así que bueno, ahí tenemos parte de lo que ha ocurrido, el contexto de esta situación, pero vamos a ir con Rocío Cruz, quien está dándole seguimiento a esta reunión de esta Comisión Especial en la Asamblea Legislativa. Rocío, tal vez no vamos a poder verte, pero sí vamos a poder escucharte respecto a lo que has podido, en este caso, darle cobertura y lo que has logrado recopilar de todos los datos que se han dicho en esta reunión de esta Comisión Especial. Bueno, muy buenas noches compañeros, efectivamente en estos momentos en dicha comisión se encuentra la expresidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, quien está siendo cuestionada por los diputados sobre el mecanismo de entrega de fondos a supuestas ONG fantasma. Escuchemos parte de lo que se está viviendo en estos momentos. Dice que le tienen que dar dinero a la salida. Miren, claro. ¿En qué? Yo les traigo un documento que se llama Lo mínimo que deben saber sobre esto. Tengo un momento por culpa de eso. Deben estudiar sus expediciones. Diputada, exdiputada, le estoy preguntando concretamente cuál era la ley que utilizaban. usted menciona que la Constitución entonces le faculta si por favor nos pueden dar lectura ¿qué artículo dice que es? ¿que dice que le tienen que dar dinero a las ONG? porque usted dice que la Constitución dice que le tienen que dar dinero a las ONG ha quedado grabado, entonces quiero saber ¿cuál artículo es? señora Peña ¿qué artículo es? ¿qué artículo es? ¿tiene el formato? bueno, ahí vemos un poco de la discusión que se está viviendo en estos momentos entre la presidenta de la Comisión y la exfuncionaria Lorena Peña cuando ha sido apasionada sobre la ley que lo facultaba a los diputados para entregar muertos a lo que era la ONG yo estoy preguntando ¿qué artículo o qué ley dice que los diputados le tienen que dar dinero a las ONG? ¿usted le tiene que dar dinero? entonces ¿qué pueden? ¿qué pueden? ¿qué potencia? no, pero usted dijo que estaba en el artículo y que la Constitución por supuesto entonces quiero que lo leo quiero, por favor y que diga que los diputados pueden darle dinero a las ONG es que usted quiere que diga solo a las ONG pero fíjese que ahorita estamos hablando de las ONG pero usted debe entender la Constitución le leo le leo su función artículo 131 corresponde a la Asamblea Legislativa número 11 decretar de una manera general beneficios e incentivos fiscales o de cualquier otra naturaleza para la promoción de actividades culturales científicas agrícolas industriales comerciales o de servicios eso va desde empresas hasta ONG más adelante más adelante la Corte de Cuenta establece que va a verificar esos fondos y eso también ¿quién es el que va a fiscalizar los fondos? yo pregunté concretamente que la Constitución dice que los diputados le tienen bueno ahí teníamos parte de lo que se está viviendo en esta comisión y quiero comentarles que así se ha vivido la jornada desde que comenzaron o desde que ingresó a la comisión la institucional y a la señora Lorena Peña se han dado bastantes enfrentamientos con los diputados de dicha comisión además quiero comentarles que en horas de la tarde la comisión también recibió a la ex diputada Milena de Escalón y le hicieron ver con documentos en mano que en los últimos 10 años se le entregaron más de 316 mil dólares a una organización de la que ella que estaba a su cargo de acuerdo con el diputado Caleb Navarro la ex funcionaria se autosolicitaba fondos mientras era miembro de la comisión de Hacienda a lo cual la ex funcionaria respondió y argumentó que ella no votó por esa aprobación de esos recursos escuchemos lo que la comisión quiere es saber la verdad llegar hasta el fondo los últimos 10 años a esta ONG que usted dirigía usted se autosolicitaba usted se auto estaba en la misma comisión de Hacienda y se otorgaron los últimos 10 años 316 mil 650 dólares para esta ONG así que a este mecanismo nos referimos este mecanismo que siempre se realizó no podían ser los diputados juez y partes pertenecer a las ONG y ellos autosolicitarse fondos para ellos recursos públicos está en el interno oficial la legalidad y también decirle que en el año 2015 2016 y 2017 se me dieron fondos que yo no lo sé porque nosotros fueron 3 años seguidos que nosotros usted dice erogación lo que pasa es que aquí hay un comentarles que esta jornada ha sido bastante larga pues se inició desde horas de la mañana donde esta comisión que estudia los fondos que se entregaron a sucesas ONG fachadas recibieron al abogado Jorge Estrada quien hasta el pasado 4 de mayo se desempeñaba como jefe de la unidad de asesores técnicos de la asamblea legislativa quien mencionó durante su intervención en dicha comisión que era voluntad de los diputados entregar fondos de las ONG ya que no hay una ley que establece que los charlatelarios puedan entregar fondos a estas instituciones también el abogado mencionaba que muchas ONG ya estaban incorporadas en anteproyectos enviados por consejos de ministros y otras eran entregadas a propuestas de los diputados y para hacer la distribución se reorientaban partidas presupuestarias en esto también mencionaba la exfuncionaria Milena Descalón y también la expresidenta de la asamblea legislativa Lorena Pérez mencionaba que sí es cierto muy bien ahí tenemos esta señal en directo de lo que está ocurriendo precisamente en la comisión que está investigando como decíamos las asignaciones de fondos a organizaciones no gubernamentales esto es parte de lo que ha vivido y lo que les decíamos que ha estado marcada la jornada por un poco de tensión ¿quiénes han estado en esta comisión? primero en la primera sesión vimos a Noel Lorellana quien fue digamos técnico de la comisión de Hacienda y técnico de la asamblea legislativa y quien ahora es magistrado del Tribunal Supremo Electoral también estuvo Alejandro Solano quien fue en este caso jefe de técnicos y a quien la comisión ha pedido a la fiscalía que inicie un proceso en su contra por asegurar la comisión o miembros de la comisión de que les mintió a la hora de dar declaraciones respecto a cómo se asignaban fondos a organizaciones no gubernamentales pero a nivel político ¿quiénes han estado también ahí? vimos a la exdiputada Milena Calderón de Escalón y exalcaldesa de Santa Ana quien fue también durante un tiempo presidenta de la comisión de Hacienda y uno de los puntos que le echaban en cara era de que supuestamente ella siendo presidenta de la comisión de Hacienda y siendo diputada gestionaba fondos para una organización no gubernamental de la que también ella era miembro la misma interrogante le han hecho en este caso a Lorena Peña quien como les decía cuando comenzamos esta transmisión de lo que está ocurriendo en la asamblea que ella solicitaba también fondos decía para organizaciones que eran parte digamos o en las que estaba gente de su partido y recordemos que Lorena Peña fue durante un buen tiempo presidenta de la comisión de Hacienda y también fue presidenta de la asamblea legislativa así ha transcurrido esta jornada una jornada como decía Rocío también marcada por la tensión entre en este caso los diputados de la bancada Siam y los representantes de los otros partidos políticos en el caso de Milena Calderón quien fue diputada por el partido Arena y también Lorena Peña quien fue por el FMLN esto continúa ahí esta es una sesión en desarrollo y como decíamos esto es parte de la investigación que se está siguiendo de esas entregas de fondos a organizaciones no gubernamentales el dato que daba el Ministerio de Hacienda era y quedaba a través también de la presidencia de la asamblea legislativa que son por lo menos 279 millones de dólares los que fueron digamos erogados o que salieron de las arcas del estado para entregárselos a organizaciones no gubernamentales durante los últimos 10 años eso es parte de lo que está ocurriendo en la sesión de la asamblea legislativa con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial ya vamos a regresar con el detalle de otras informaciones que también tenemos para ustedes como noticiero hechos volvemos a seguir seguimos con las noticias el juzgado quinto de sentencia de San Salvador tenía previsto la lectura del fallo contra los ex directores de centros penales Nelson Rauda y Rodil Hernández quienes son acusados por los delitos de actos arbitrarios y administración fraudulenta por el manejo de fondos de las tiendas institucionales sin embargo fue reprogramada la lectura para el próximo lunes 19 de julio a las 9 de la mañana alegando que aún no tenían una decisión vamos a cambiar de información en una zona rural del municipio de Turín en Aguachapán cuatro jóvenes estudiantes fueron asesinados conozcamos en el siguiente informe cómo ocurrió este nuevo hecho de violencia tras una llamada al sistema de emergencias 911 las autoridades fueron alertadas de cuatro estudiantes fallecidos cerca del centro escolar El Anonal en Aguachapán localizados en una quebrada de difícil acceso en medio de un cafetal en donde el oscuro de la zona también dificultó los trabajos del personal según información las víctimas fueron privadas de libertad Únicamente tenemos información acerca de cuatro personas fallecidas aparentemente con arma de fuego las cuatro personas son menores de edad únicamente se tiene información que esas personas pues salían de la escuela y cuando iban para sus casas se encontraban con un grupo de sujetos quienes les propiciaron la muerte únicamente eso es lo que se tiene preliminarmente Por este hecho elementos de seguridad montaron un operativo en búsqueda de los responsables sin embargo no se registraron capturas las investigaciones en el caso continuarán para determinar las causas y dar con los hechores El presidente de la república Nayib Bukele a través de su cuenta de Twitter reaccionó ante el cuádruple crimen asegurando que no quedará impune y que el enfoque principal ya no será la reducción en la cifra de homicidios y que además se activarán otras fases del plan control territorial Con imágenes de José Delgado este es un informe de Marcela Rivera Y por su parte el ministro de la defensa René Francis Merino Monroy se refirió al apoyo que la fuerza armada brinda al plan control territorial asegurando que durante las diversas fases el ejército buscará dinamizar sus tareas para el apoyo a la seguridad pública Las fases del plan control territorial serán gradualmente presentadas por Nayib Bukele pero el ministro de defensa brindó un avance sobre la consistencia de dichas fases Sabemos nosotros la primera fase que es la recuperación de territorios estamos en 29 municipios de manera directa con el plan control territorial la otra fase que es oportunidades y la fase 3 que es la modernización de las instituciones el desarrollo de cada una de ellas depende de recursos de ir cumpliendo con algunos requisitos que son legales para poder disponer de esos recursos detalles específicos del desarrollo de las fases los va a dar el señor presidente a medida que él vaya considerando teniendo a bien ir informándole a la población en que consisten esos otros cambios que se estarán haciendo El titular de defensa agregó que la institución buscará ampliar sus tareas de seguridad pública iniciativa que redujo las cifras de homicidios Creo que como instituciones no nos podemos quedar de brazos cruzados solamente con lo que se ha logrado hasta este momento en ese sentido se necesita dinamizar más el plan control territorial e ir abarcando todas las áreas todas las fases que él comprende Monroy dijo que a finales de junio 1051 elementos de la fuerza armada serán los que se van a incorporar en acciones para el combate al crimen ese es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos Vamos a continuar con más en esta ocasión de Noticiero Hechos Emisión Estelar ya en el cierre de la semana a pesar que en días anteriores el ministro de salud presentó una ley en la asamblea legislativa para prohibir los eventos públicos y privados para evitar el incremento de casos de COVID-19 hoy se anunció algunas modificaciones para aquellos lugares donde se van a desarrollar eventos deportivos el periodista Ernesto Cornejo tiene esta actualización El ingreso del público a los diferentes escenarios deportivos en nuestro país se mantiene con la condición que las personas cumplan con las dos dosis de vacunas contra el COVID-19 sin dejar a un lado el reforzamiento de las medidas de bioseguridad 100% es el acceso a los escenarios deportivos sin el exceso ¿ok? Segundo va a haber el seguimiento de las autoridades pertinentes para corroborar de que los documentos aparte del tiquete para el ingreso de los escenarios que es algo normal la cartilla o el documento de vacunación sea el original y como lo mencioné anteriormente yo espero que la población entienda de cumplimiento de las normativas que hace el uso obligatorio de la mascarilla que todos conocemos y que ya existe también el cumplimiento de toda esta normativa en los diferentes sitios donde se van a realizar estos eventos deportivos ahora bien el hecho de tener ese cumplimiento de las dos dosis definitivamente nos permite a nosotros tener una tranquilidad de que esta persona no solo ya está protegida ante el COVID-19 sino que la posibilidad de una situación adversa para los aficionados que van a asistir pues es mínima estas acciones se dan con el fin de incentivar a la población en la importancia de someterse al plan de vacunación con esto se busca minimizar también el riesgo de sufrir consecuencias severas a consecuencia del COVID-19 que ya ha dejado a más de dos mil cuatrocientas personas fallecidas en el país con relación al porqué si existe no al cien por ciento de limitar la transmisión aún con el esquema de vacunación del porqué se incentiva a realizar esto porque la evidencia científica específicamente ha valorado que existe más beneficio incentivando a la población que reciba la vacuna a que el que pudiese existir una transmisión en ese grupo de personas ya vacunadas para nosotros es más beneficioso que haya más población vacunada porque de esta manera vamos a generar un impacto mucho mayor en la situación del COVID-19 en todo el territorio que de alguna manera la actividad pudiese existir el riesgo de tener esa transmisión de persona a persona por su parte el presidente de la república Nayib Bukele en redes sociales escribió lo siguiente las barras de los equipos ayúdennos a que todos se vacunen tienen todo julio para iniciar con la primera dosis y tener las dos dosis a tiempo antes de los primeros partidos a partir de lunes solo estaremos colocando primeras dosis de vacunas con un esquema de 21 a 28 días este es Uniforme para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo Noticias esta madrugada arribó al aeropuerto internacional San Oscar Anulfo Romero el vigésimo lote de vacunas contra la COVID-19 son 43.295 dosis de la farmacéutica Pfizer adquiridas por el gobierno el fármaco fue trasladado al Centro Nacional de Biológicos para luego ser distribuido a los centros de vacunación y continuar inmunizando a más salvadoreños con este cargamento El Salvador llega a 6.923.980 vacunas recibidas 12 lotes por compra directa y 8 bajo el mecanismo COVAX Bien, vamos a una investigación que ha hecho Noticiero Hechos ¿Sabía usted que la eutanasia está contemplada entre las propuestas de reforma a la constitución en El Salvador? En el siguiente informe abordamos este controversial tema que genera diversas opiniones entre la población y también la iglesia El reconocimiento del derecho a la muerte digna es uno de los puntos que se encuentra en estudio en la comisión ad hoc creada por el gobierno para proponer reformas a la constitución en la que se ha acordado incluir esta iniciativa el reconocimiento de los nuevos derechos fundamentales La mesa 1 es la que reportó que había hecho ya un catálogo de nuevos derechos que van a proponer dentro de los cuales está el derecho a la muerte digna el derecho a la alimentación adecuada el derecho al agua de calidad al aire es decir derechos que no estaban reconocidos en el catálogo de derechos que teníamos porque recordemos que esta constitución vigente en su parte dogmática es la misma de 1950 por lo tanto hace 70 años se establecieron esos derechos La eutanasia es un acto de provocar intencionalmente la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable para evitar que esta sufra las principales religiones ya se pronunciaron anticipadamente ante esto el cristianismo considera absoluto el valor de la vida por encima de cualquier otro y la defiende incluso en situaciones en la que el sufrimiento es peor que el hecho de morir el principio la vida la vida no la puede quitar Dios él es el daño de la vida nadie más por tanto en ese principio vamos a ser nosotros también muy contundentes e inclaudicales hasta programatizar otras cosas pero en cuanto al principio eso no puede cambiar porque es la ley de Dios que es el único daño de la vida la que nace y la que termina ambos coinciden en que la sociedad salvadoreña no está preparada para poner en marcha este y otros temas pues se deben de analizar las consecuencias que traerá aunque por el momento no se ha profundizado al respecto por parte de quienes promueven los llamados nuevos derechos este es un informe para noticiero hechos de Ernesto Cornejo en Costa Rica se registraron largas filas en el primer día de vacunación contra el COVID-19 a personas sin factores de riesgo mayores de 40 años estamos listos para dar inicio con la vacunación filas 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 y más filas estoy desde las 5 y 45 aquí y esperando el momento ¿a qué hora abren este centro? tengo entendido que a las 8 y media no nosotros por medio de las páginas de aquí de Pava se informaron de que hoy habían 229 dosis entonces hicimos lo posible por venirnos temprano para poder estar ya vacunados la gente llegó preparada para no pasar hambre me traje mi snack y mi sanguchito para comérmelo acá ¿quiénes han dicho? ya a las 7 y 30 abran las puertas sí, ya nos dijeron personas de herina que ya van a empezar a abrir banquito y agua y agua y abrigarse también para protegerse del sol para protegerme del sol bloqueador las manguitas por aquello estas filas se vieron en el hospital San Juan de Dios y en el INA de la Uruca ¿por qué estamos acá? bueno, porque las condiciones del hospital albergar a las personas dentro de las instalaciones es más riesgoso por el lugar tan cerrado bueno, ya con la segunda dosis muy contento porque nosotros somos de servicio de salud que atendemos a población de riesgo entonces es una bendición ya poder tener esta segunda dosis y estar más seguros todos, ¿verdad? algunos no toparon con tanta suerte sí, fuimos a paz pero había demasiada fila la gente mucho desorden la gente se colaba entonces tenían solo eran 228 vacunas y cuando iban a casa llegaron de nosotros ya nos dijeron ya no hay más vacunas tienen que esperarse o venir mañana este fin de semana continuará la jornada de vacunación que vengan bien hidratados que traigan sombrilla y que tengan mucha paciencia pero vale la pena la espera ¿a qué hora llegó usted? a las 7 de la mañana muy bien ¿valió la pena la espera? valió la pena 6 horas de fila pero valió la pena 6 horas de fila pero no hay una queja no, no hay ninguna queja estoy vacunada eso era lo que estaba porque la verdad está quemada aquí imagínese pero valió la pena creo que fue la mejor inversión de tiempo que he hecho en los últimos días no importa digamos que el sentir que va a estar una protegida menos empieza su esquema de inmunización así que llénese de paciencia si va este fin de semana apoyamos a la micro y pequeña empresa que son el motor del país integral tu banca MIPE presentó el centro para la defensa del consumidor y enlaces de las asociaciones de consumidores y consumidores de El Salvador proponen una lista de iniciativas ante el incremento de precios de algunos productos de la canasta básica esto con la finalidad de regular su costo Cactuza abre tu mundo de oportunidades presenta así es Cactuza de RL abre tu mundo de oportunidades con la promoción crediticia multidestinos desde el 11.95% anual cómprate el carro que tanto necesitas remodela tu casa realiza el viaje que tanto deseas o consolida tus deudas con Cactuza de RL apresúrate y solicita tu préstamo de hasta 50 mil dólares a 20 años plazo asóciate a Cactuza de RL visita la agencia más cercana o comunícate al teléfono 2239 8700 vamos a revisar otras noticias que han surgido durante este día hoy fueron juramentados los miembros de la Comisión de Salud Mental conformada por personas de los Ministerios de Salud Educación Seguridad Trabajo Defensa Nacional y el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia Este grupo especializado se encargará de hacer un abordaje integral de esta especialidad hacia la población El Salvador sigue bajo la influencia del polvo del Sahara la mayor concentración ocurrió esta tarde alcanzando los 158 microorganismos por metro cúbico se prevé su salida durante la mañana del domingo La PNC allanó una vivienda en Chalatenango logrando la incautación de 148 porciones de marihuana una de cocaína 35 dólares y dos celulares fueron capturados Oscar Gutiérrez y Roberto Recinos por tráfico ilícito de droga Mientras que en San Miguel la policía capturó a Brian Alejandro Santos Rodríguez de 20 años por el delito de tenencia portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego el procedimiento se en el procedimiento se le incautó una escopeta 12 nos despedimos en esta entrega de Noticiero Hechos les deseamos un buen fin de semana hasta el lunes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!